Fue detenido en Tuxtla Gutiérrez José Luis Sánchez N., el legendario personaje de la lucha libre, Guerrero Zulú. El también activista y líder del mercado de los ancianos de la capital chiapaneca, es acusado del delito de robo con violencia en agravio de Abraham Ignacio García Ayala, ocurrido en septiembre del 2016. Su familia aseguró que es una injusticia, su hija advirtió que trae la detención de su padre el jueves pasado, la carpeta de investigación no es clara en cuanto al ilícito supuestamente cometido. El Guerrero Zulú tiene 63 años, sufre de ansiedad y está bajo medicamentos controlados. El día de su detención pasó la noche en el hospital ya que debido a los ataques de ansiedad y crisis nerviosa le provocó un infarto. Emilia Sánchez Juárez, soy hija del ciudadano José Luis Sánchez Huerta. Mi papá ayer fue detenido en la tarde a las 5 de la tarde más o menos por una causa injustificada. Se lo llevaron a la fiscalía y no nos dieron nada de tiempo. Después rápidamente se lo pasaron al penal, a la mate de Sintalapa. Yo temo por su vida porque mi papá está muy enfermo, su salud es crítica. Tanto que ayer en la noche lo tuvieron que trasladar al hospital de Sintalapa y pues ahorita todavía no le han dado de alta, está muy grave. A mí esa situación me preocupa porque mi papá es un hombre de bien. Tanto en el gremio luchístico, lucha con el nombre del guerrero Zulú, tanto como aquí en el mercado de los ancianos, el condominio, tenemos nuestro negocio, vendemos tacos y gorditas. Ustedes saben dónde encontrar a un papá porque él es un hombre de bien. Él no tiene que andarse escondiendo de nadie. Por eso yo pido un apoyo para las organizaciones sociales, pido el apoyo de derechos humanos para que nos apoyen, para que nos ayuden a sacar a mi papá de esto. Mi papá es un hombre de bien, mi papá es un hombre de trabajador y la causa por la que la detienen es injustificada. Es una orden de presión desde el 2016 y pues nosotros estamos preocupados por eso porque mi papá, todos lo conocen, sabemos que es un buen hombre, sabemos que es incapaz de cometer ese tipo de cosas. Por favor, hago ese llamado que nos apoyen, todas las organizaciones que no nos dejen solos, que no dejen solos a mi papá. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.